Está Gustavo esperándome, vamos a conocer un poco más a uno de mis señores favoritos de Argentina. Permiso, ¿cómo estamos? Buena, ¿cómo va? Muy bien habla. Gracias por recibirme, casi como tu segunda casa, ¿o no? Sí. ¿Me puedo sentar? Por favor. Después te pido que hagamos un close up a estos sillones alucinantes. ¡Wow! Tengo tanto para preguntarte. ¿Cómo va? Pero quiero ir al principio, como nosotros decimos contar el cuento. Pero, ¿cómo arranca todo? Porque hay tanto para charlar. No sé, un poco tal vez cuando era chiquito. Mi vieja fabricaba ropa, hacía tipo preta por té, alta costura. Y en casa estaba lleno de tela, lleno de hilos. De hecho, nosotros éramos chiquitos, nos probábamos la ropa nosotros. Hacía cosas de mujer, pero vestidos, que si yo éramos flaquitos. Este yo tendría, no sé, 11, 12 años. Y un poco de ahí. Y de ahí empecé, los primeros jeans que tuve, creo que eran tipo unos baggy que usaba mi vieja. Yo tenía, no sé, 12 años. Que se los apané a ella y los corté, los dibujé. Y crees que todo esto de lo que contaste, nosotros nos probábamos los vestidos porque éramos flaquitos y mamá hacía ropa y lo vivíamos y lo vibrábamos, ¿te influenció no solo en lo que respecta a la moda, sino también en esta cosa de diseño sin género en donde vos te has metido? Yo creo que sí. Toda la vida, a ver, como todo en las profesiones, yo tengo mi parte femenina en recontra desarrollada. Bueno, hoy justo no, pero me pinto la zona. ¿Es verdad? ¿Hoy fe? Un poco siempre pensé igual. De hecho, con mis hijos hablo que ahora que un poco está de moda la igualdad y el género, que yo toda la vida hablé de lo mismo. Un poco cuando arrancó Bolivia era igual. De hecho, la gente me decía no porque es ropa para gay. ¿Te decían es ropa para gay? Sí, entonces es tipo, ¿cómo? ¿Qué quiere decir que es ropa? Porque es ropa para gente. Entonces venían muchas mujeres y compraban la ropa de hombre porque los colores eran, no sé, había fucsia, muchos colores fuertes que los tipos no estaban acostumbrados a usar. Es verdad. Pantalones amarillos, no sé, verde del oro. Y bueno, siempre estuvo presente. Para mí, no sé, yo nunca pienso, bueno, esto es para mujer, esto es para hombre. De hecho, yo me compro mucha ropa de mujer afuera. No sé, buzos, yo siempre me compro pantalones, me compro pantalones de mujer. Mencionaste recién Bolivia. Sí. El año pasado soltaste a ese que fue como uno de los pichones power. Y mirá con un hijo, sí. Guau, y me imagino que debe haber sido un proceso importante y un salto al vacío también. Un nuevo comienzo con todo lo que nos rodea ahora. ¿Cómo lo viviste? Y mirá, en realidad, cuando decidí que irme, esto es como un hijo, ¿viste? Siempre pongo el mismo ejemplo, que viene un día y te dice, bueno, me voy a estudiar afuera y tal vez vos, nada, ¿viste? Vos querés lo mejor para él, pero bueno, en un momento dije, ya está. ¿Viste? Digo, esto lo tengo que dejar ir porque no quiero hacer otra cosa. O sea, ¿esa inquietud surgió de la noche a la mañana o lo fuiste procesando? No, fue un proceso también, porque quería hacer, no sabía exactamente qué, pero quería hacer otra cosa. Y bueno, nada, obviamente fue difícil porque a veces al principio yo decía, bueno, no, yo ya tengo, ya está, el duelo ya lo hice, pero cuando no estás ahí, no estás acostumbrado a trabajar con, no sé, mucha gente alrededor y de golpe ahora somos cuatro. Claro, es un nuevo comienzo. Claro, y estoy mucho tiempo solo, que me encanta estar solo en la oficina, de hecho, a veces me dicen, no, voy, le digo, hoy no venga a laburar de tu casa, tipo, estoy solo. Pero, nada, qué sé yo, al principio fue como hasta que me, yo mismo caí en, ok, bueno, salió lo de Artisan, que es una marca nueva que abrimos también. Yo empecé como a hacer un poquito de otras cosas, empecé a laburar mucho más con alpargatas, haciendo lo de topper, y bueno, después lo de flecha, ahí como que vino como para coronar. Y me meto ahí, ¿cómo es volver a empezar? Vos recién decías, tengo 50, ¿cómo es volver a empezar? Con 50, en un país como la Argentina, en donde a veces apostar a volver a empezar, cuando ya tenés el equipo que juega y gana, como uno diría de Bolivia, que era tu marca anterior, ¿cómo fue? Tomar la decisión, avanzar, buscar financiación, ¿cómo te armaste? Y difícil, de hecho, me estoy armando, difícil, más cuando empezás, a ver, empecé con muchas cosas, empecé con Artisan. Claro, que son la línea de camisas. Con Gustavo, que es íntimo amigo y somos socios, Gustavo es tipo, si no es el mejor, es uno de los mejores fabricantes de camisas de acá, y era también como un sueño, un proyecto de tener algo súper premium, en todas las telas importadas, ¿viste? Bueno, nos largamos, despacito, chiquito, abrimos su local en la corta, estamos vendiendo por mayor también, eso por un lado. Después empecé con el tema de Bonavena, que era como mi nuevo, ponerle, Bolivia, mi otra marca. En el medio que estaba con lo de Bonavena, surgió lo de Flecha. ¿Cómo fue? Flecha es una marca emblemática nacional, que estaba un poco medio guardada, caída. Claro, estaba en realidad, había dejado, se había dejado de fabricar. No se veía más. Y, bueno, fue un poco un proyecto con alpargatas, que lo empezamos ahora dos años. Yo hace mucho que vengo diciéndole, la burro hace mucho con alpargatas con tope, y era tipo, dale, relancemos flecha, relancemos flecha, no, no, no. Bueno, hasta que un día me dijeron, bueno, dale, vamos a hacer. La hicimos vulcanizada, antes era inyectada, cambió la tecnología, todo es una zapatilla buenísima de calidad, y al final surgió la posibilidad de comprar directamente la marca, y bueno, paré todo y dije, vamos por Flecha, y Bonavena quedó, ahora que estoy relanzando vuelta, pero, bueno, me metí en esto de comprar Flecha, que para mí era como algo imposible que tener Flecha, ¿viste? Y bueno, ahí estamos.